Sabíamos vuestra apuesta y hemos acudido a veros. Don Juan y yo, tal bondad de muchos... Por la cruz de San Andrés, aquí sumo 32. Como sigamos así, nos vamos a pasar así toda la tarde. Debe de ser tardísimo, compréndalo. Sí, menos 10. Las 7. Lo ve usted. Tenemos muchas cosas que hacer, nos esperan en otro sitio. Si esta semana no matamos a 4 o 5 individuos como usted, nos echarán. Me gusta España. Quiero a esta tierra de norte a sur. Me moriría de pena sin ella. Llego al pueblo en las entrañas. ¿A cuántos hombres has tenido que olvidar? Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dime que te hubieras muerto si no vuelvo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Entonces tu madre ya era el centro de atención, fuera donde fuera. Siempre rodeada de moscardones, como se decía entonces. ¿Pero te eligió a ti? Sí. Me comentó, digo, que el nuevo ministro es un hueso duro de roer, pero que aún así la condesa le conoce bien. La condesa no le conoce ni bien ni mal, alcalde. Muy bien, muy bien. Muy bien. Todo servido en la bandeja de plata, claro. En las bandejas de plata, dirás. Porque como era tanta comida, la hemos tenido que distribuir en dos bandejas y así todo, no te creas. Muy bien, muy bien. Ah, ¿y la calle? Ahora mismo vamos a proceder. Hasta luego. La primera aparición de él en pantalla es en la mítica La Sagrada de los Ríos. Pero eso a mí me importa bien poco. Lo importante para mi casa es el honor. Nuestra cultura gira en torno a nuestros sagrados capallos, señor Hopkins. ¿Está escrito en el Corán? Muy, 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 muy intensa y muy, 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 muy profunda. Realmente me produce una emoción. Ahora soy un hombre sin hijos. Solo, ¿eh? Una humilde hija. Es divertida. Es extrovertida. Pero al mismo tiempo, es profunda. Misteriosa. En las noches frías, mis esposas duermen en las tiendas del estaplo. Para que Algetal esté cómodo y en calma. Les he traído un novio a tus yeguas. Me han dicho que entiendes de esto. Al contrario. Precisamente se está jugando la vida. En esta carrera. A los 75 años, que es una edad perfecta para dejar el teatro. Muy bien, señor. Que duerma bien. Adiós, amigos. Hasta siempre.